Madre mía, esto más que un pelo parece una promesa Muy buenas, bienvenidos una semana más, esto es un no parar, todos los martes a las 4 que tenéis vídeo, yo no sé cómo lo hago Bueno, lo habéis visto en el título, esquema de luz muy sencillo para unos retratos impresionantes Realmente esto no es una cosa que se me haya ocurrido a mí, ya que esto se le ocurrió a unos americanos que lo pusieron en un blog A lo mejor lo vieron en algún otro lado, no lo sé, pero bueno, el caso es que lo pusieron en un blog debajo, en la descripción tenéis el enlace al post original Porque también pues vienen, está enfocado de otra forma distinta El caso es que lo vi porque me lo mandó un amigo mío, Teco, un saludo, él sabe lo que a mí me gusta y me lo mandó El caso es que en cuanto lo vi, pensé, esto tengo yo que hacerlo para mis amigos del YouTube, que son muy majos ellos y les va a gustar seguro Y tampoco es tan diferente a algo que yo suelo hacer, que es poner una ventana octogonal, un octaván gigante, detrás de la modelo Que me sirva de fondo para iluminar tan solo con la luz parásita que viene desde atrás ¿Qué es lo que ocurre? Que en este caso se les ocurrió añadir un reflector delante Pero bueno, de una forma un poquito especial, lo estáis viendo ahora mismo en el vídeo Lo que hice fue coger el reflector y hacer un agujero en el centro Cogí de moldura el trozo de celo, que más o menos es de un diámetro similar a uno de los objetivos que tengo Bastante, bastante ancho Y cuidando de no rayar ni de cortar la mesa sobre la que estaba trabajando Y fui recortando la guía para conseguir recortar el centro correctamente Una vez con esto, monté el esquema, estuve con 13 Mania, que es una modelo fantástica Y además para este tipo de esquemas es precisamente lo que buscaba Estuvimos haciendo una mini sesióncita, pusimos el ventilador Estuvimos ahí dando con el pelo para molestar un poco Y realmente, como veis, poco más La luz se encargó del resto La luz se encargó del resto Como veis, es un esquema de iluminación bastante impactante Pero es hipersencillo, no tiene nada más que coger el reflector Y hacerle un agujero para poder meter el objetivo en medio El rebote de la luz es el que le da ese contraste Y a la vez, si mira a cámara, tiene ese reflejito en el ojo Similar a cuando utilizas un flash anular Pero en este caso utilizamos una luz bastante más grande, bastante más amplia Y con más cobertura, con lo cual la sensación a mi gusto es más bonita Como veis, es tan sencillo que el vídeo ya se ha terminado O sea que yo os espero que os haya gustado Es una idea feliz, pero bueno, es bastante interesante Y si queréis animaros a probarlo Y mandarme las fotos que saquéis Perfecto, me encantaría verlas Si os ha gustado, difundid el vídeo Y repartidlo por vuestras redes sociales Por aquí andará un botoncito con un pulgarcito Eso le tenéis que dar, ya lo sabéis Si no os habéis suscrito, por favor, al canal, suscribíos Todas las semanas hay por lo menos un vídeo Contándoos cositas como estas O incluso más elaboradas Y nada más, nos vemos la semana que viene Muchas gracias y un saludo